Vamos con dos noticias de los CACs del PSG, ojo con esta de Leo Messi. La leyenda del Barcelona, Lionel Messi no pudo extender su relación con el equipo de Barcelona y se encuentra ahora con el Paris Saint Germain. Y aunque se ha escuchado mucho sobre la salida del Argentino del Parque de los Príncipes el próximo verano, esto aún no ha sido confirmado. Mientras tanto, los elogios de la equipa al 7 veces campeón del Balón de Oro en relación a su capacidad para vencer a la Ligue 1 en la Ligue 1 no se vieron a esperar. Messi ciertamente ha comenzado a brillar dentro de su actual equipo. Sus primeros 50 minutos fueron un recital técnico. Empezó con un gol tempranero y tuvo hasta tres oportunidades de peligro. Mejoró la gran mayoría de balones que pasaron por sus botas. Su tiro libre detenido por López, ya casi al final, fue una joya, publicó la equipa sobre la actuación de Leo en el Parque Olímpico. Luego de sus altas y bajas en la temporada pasada, el Rosarito finalmente comienza a adaptarse y mostrar su mejor versión en esta temporada 2022-2023 con el Paris Saint Germain. Lo que está más que claro es que forma un trío poderoso con Neymar y Kylian Mbappé. Pero la pregunta es, ¿podrá ayudar a los galos a sacarse la espina de la Champions? Por tanto, de nuevo la prensa francesa que se rinde a un Leo Messi que ha cambiado totalmente la perspectiva de dicha prensa esta temporada. Vamos ahora a hablar de uno de sus compañeros en el ataque parisino de Kylian Mbappé. Y es que está saliendo notablemente perjudicado de la buena sintonía que tienen sus otros dos compañeros de ataque, el propio Leo Messi y Neymar Jr. El Paris Saint Germain ha sumado 22 puntos en 8 partidos jugados en la Ligue 1. Es decir, de 24 unidades posibles, ha logrado casi el 100%. Gran parte del mérito se lo lleva el espectacular tridente que conforman Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé. En su segunda temporada jugando juntos, los delanteros han demostrado una gran efectividad. Tienen grandes números, pero en las estadísticas hay una que no deja bien parado al atacante francés de 23 años y tiene que ver con los pases gol para sus compañeros del famoso trío. En lo que va de temporada, Kylian Mbappé no tiene asistencias. Ni en Ligue 1, en Champions League, la Tortuga nunca ha servido ni a Messi ni a Neymar. Hecho que pone en evidencia su egoísmo, tal como ocurrió en la primera fecha de la Liga de Campeones ante Juventus. Luego de haber marcado dos goles ante los italianos, Mbappé volvió a gozar de otra chance para anotar. Quedó frente al arco de la vequia y pudo haber hecho un tercero del Paris Saint-Germain. Tenía cerca a Neymar, pero prefirió el disparo, hecho que generó una gran molestia en el brasileño. Este incidente marca la opinión de la prensa francesa sobre el egoísmo de Mbappé en esta temporada. Para el equipo, el popular Donatello no termina de entender lo que es el trabajo en equipo. Si bien lleva buenos números en la campaña, estos podrían ser mejores. Por otro lado, Messi posee 6 goles y 8 asistencias, 5 Mbappé y 3 a Neymar, en sus primeros 11 partidos en la segunda parte del año. El brasileño acumula 11 goles y 8 asistencias en la misma cantidad de presentaciones que el argentino. Mbappé anotó 10 goles en 9 partidos, pero por el momento no entregó ninguna asistencia. Por tanto, el buen momento de juego de Messi y Neymar que arrinconan a Kylian Mbappé.